volante de dirección es decir para guiar para conducir la máquina entonces usamos este volante se llama la volante de dirección este volante de dirección es que no es timón es volante de dirección y acá si existe una una tubería un tubo que conduce pues el movimiento hacia un mecanismo de dirección que está más internamente que nos permite pues accionar pues a cada una de las ruedas direccionales a cada una de las ruedas direccionales entonces y luego acá tenemos un panel de control red se llama panel de control en este panel de control tenemos varios marcadores o instrumentos pero más se conoce como marcadores que puede ser marcador de temperatura puede ser marcador de nivel de combustible marcador de corriente la corriente que unidad se mide en amperios 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 usted puede leer los marcadores que están ahí nos puede leer ahí dice no claro entonces si es de velocidad se llama velocímetro en qué unidades en kilómetros por hora hay tacómetro no que son las horas acumuladas sí también hay tacómetro entonces tenemos un marcador es el tacómetro el otro es el velocímetro el otro marcador de gasolina nivel de combustible se llame ese también de temperatura también de temperaturas se llama marcador de temperaturas que más otros marcadores ya entonces pero varía hay una pantalla de aceite de aceite también hay si hay marcador de presión de aceite ya entonces Gracias por ver el video.